Tras su derrota por la Diputación Federal del Distrito 12, el exsecretario de Gobernación Municipal en el trienio de Claudio Rivera Vivanco, René Sánchez Galindo, obtuvo un nuevo cargo público y actualmente ganó un sueldo casi igual al presidente de la República. En su artículo semanal, Roberto Roque señaló que el exfuncionario municipal obtuvo un cargo como funcionario federal, asesor de la Consejería Jurídica, por lo que pasó a formar parte de las filas de la burocracia federal y con un sueldo exorbitante casi llegándole al del propio López Obrador. De acuerdo con su declaración patrimonial, René Sánchez Galindo ocupa dicho cargo a partir del 5 de diciembre de 2021, dos meses después de haber concluido la gestión de Claudio Rivera como presidenta municipal de Puebla, con la entrada del gobierno de Eduardo Rivera Pérez el pasado 19 de octubre. Se dio a conocer que el puesto en la consejería lo obtuvo medio año después de que su esposa, Elizabeth García Vilchis, se hiciera conductora de Quién es quién y las mentiras de la semana, la polémica sección del Ejecutivo Federal que busca desestimar las investigaciones periodísticas en contra de la Cuarta Transformación. Actualmente, René Sánchez Galindo es funcionario federal y cobra 81.477 pesos mensuales, 30.513 pesos menos que López Obrador, pues el presidente de México gana 111.990 pesos, por lo que el poblano goza de uno de los sueldos más altos dentro de la estructura del gobierno federal. Tras haber logrado una reputación como activista, en 2018 asumió la titularidad de la Secretaría de Gobernación Municipal con Claudia Rivera Vivanco, convirtiéndose en uno de los perfiles más allegados. Sin embargo, el desempeño de René Sánchez Galindo fue criticado por la invasión del ambulantaje en el centro histórico poblano. También fue uno de los más férreos defensores de Claudia Rivera en la pugna que la alcaldesa mantuvo contra el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Para las elecciones del 6 de junio de 2021, fue candidato a diputado federal con el Movimiento de Regeneración Nacional por el Distrito 12 de Puebla. Sin embargo, perdió en las urnas contra el panista Mario Riestra Piña. Reporto para STV, Atlixco Puebla, Luis Herrera.